La flor de Isote fue reconocida oficialmente como flor nacional de El Salvador por la asamblea legislativa el 21 de diciembre de 1995. Es una planta que florece entre april y mayo, tiene varios tallos y hojas alargadas, originaria de la región de Mesoamérica, pertenece a la familia de los liliáceos y a la orden de las liliflorales que comprenden muchos géneros y especies. Gracias por ver el video.